Con el fin de constatar el avance de obra de la segunda fase de regeneración urbana en las nueve manzanas de Puerto Viejo, el alcalde del cantón Agustín Casanova recorrió la prolongación de la calle Chile. Una obra que se inicia siempre requiere modificaciones, retoques, por eso están los contratos complementarios, por eso están los costos más porcentajes que desde aquí del territorio yo los puedo visualizar mejor y dar las autorizaciones de manera más oportuna. ¿Cuál es el avance que tiene hasta el momento esta obra? Entiendo que aquí vamos ya por 11% que es lo que está programado. Lo que sí debemos anunciar es que esta obra de los 140 días que fue contratada terminará en 160 días. Es decir, hicimos unos reabustes, conversamos con el contratista y le pedimos que incremente los equipos de trabajo. Además, el alcalde de Puerto Viejo se refirió a los recursos que el gobierno nacional aún no desembolsa para ejecución de obras que están inconclusas en la ciudad. Hasta ahora, nada, yo me reuní el día viernes con el señor gobernador y a pedirle resultados. Yo siempre he señalado que nuestra posición es el de diálogo, de seguir conversando, pero ya tenemos que ir viendo resultados, porque dialogar sin resultados mejor ya no dialoguemos. Después del primer plantón, ¿qué viene? ¿Otro plantón más? Estamos analizando y esperemos también. Yo quiero que el gobierno sienta que nosotros no estamos en contra de ellos. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que nos entregue lo que nos corresponde, lo que ellos mismos se comprometieron. Porque aquí no solo está quedando mal el alcalde, el consejo municipal, está quedando mal el gobierno central. ¿Qué le ha dicho don Guillermo Lazo? No he conversado con él, yo he conversado con el señor gobernador, porque el señor presidente me ha dicho que los temas de Manaví se deben conversar con el señor gobernador. Cuando me he reunido, tanto el 14 de julio, como cuando me reuní el 8 de febrero en Carondelet, fue claro al indicar el señor gobernador tiene que responder por esto. Informó José Cusme.